Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y ya está en el área de espacio estelar entre tres, en vivo desde la ciudad de Nueva York para el mundo. Quiero agradecerles a toda mi gente allí en San Francisco, La Vega, Moca, Contui, Mau y Montecristi, nos están chequeando el canal a través de 347 Telenor. Gracias por la sintonía a todos y todas aquí en Estados Unidos, 10.14 de Óptimo, están en sintonía con nosotros a esta hora espectacular. Quiero darle la bienvenida a un nuevo comercial que forma parte de nosotros, la gente del Caldero. El Caldero, el Caldero dice todo, el Caldero significa comida, el Caldero que está ubicado aquí en el corazón del Bronx, ahí usted va a degustar todo tipo de platos, a base, hecho con manos dominicanas. Así que yo invito a que todos los amigos visiten el Caldero, vamos a esperar que nuestro director me ponga las imágenes, del Caldero que está ubicado en el 1267 Girón en el Bronx, esquina 169. Usted va a degustar una costilla, un rabo insazonado, solo tiene mamacita, aparte puede degustar un mondonguillo suave. Ahí están las imágenes del Caldero, está ubicado en el corazón del Bronx, 1267 esquina 169, mire que pescadito, una ensaladita cecinilla para mi hermano personal, Jorge, productor, director y propietario de este local y de este canal. Mire, mire que es San Cochito, un arroz vegetal, usted puede degustarlo en el único lugar de la Ciudad de Nueva York que usted lo pasa como en su casa. 1267 Girón en el Bronx, esquina 169, ahí está el Caldero. Usted llama al teléfono ahora, 718-410-0012 y le van a llevar la comida a la puerta de su casa. Tenemos un delivery totalmente gratis y llega calientita a la puerta, mire que variedad de platos, usted puede degustar. Allí en el Caldero, así que llame, el teléfono está en pantalla, voy a llamar ahora y el delivery está listo con un motor nuevecito de paquete, un delivery, un chamaquito acelerado. Que llega en fracciones de segundo a la puerta de tu casa, tenemos un bar para usted degustar un trago. Recuerde bien, mire, ahí está el señor abrochándose su plato, pengrasa. Recuerde usted, el Caldero, ubicado en el 1267 Girón en el Bronx, solo especial para su propietario y propietaria que están frente al televisor, chequeando el programa. Así que gracias y vamos a tener muy pronto listo ya el comercial, ahí está el delivery, preparado en su motor para llevarle su comida. ¡Uepa! Se fue rumbo a Canal América a llevar el loncho a mi hermano Jorge. Así que recuerde usted, el Caldero. Bueno, quiero saludar y felicitar a los ganadores, a los ganadores de los premios Lo Nuestro. Los premios Lo Nuestro, ahí está nuestra Natacha, Nati Natacha, llevó cuatro nominaciones. El Dominico Boricua, Ozuna, se llevó nueve nominaciones en los premios Lo Nuestro. Yo quiero felicitar a todos los dominicanos que hicieron uso de presencia en esta actividad y que pusieron en harto a la República Dominicana, como lo dijo Nati Natacha. Está súper pegada y más una muchacha joven en este medio, con cuatro nominaciones de los premios Lo Nuestro. Eso que no es fácil. Muy pronto vamos a tener la oportunidad de ver en los premios Lo Nuestro a El Mezclador. ¡Mezcla, mezcla, mezcla! Sí, porque El Mezclador pegó una vaina y dije, ¡ahí va la loca, ahí va la loca, ahí va la loca! Y se pegó, súper pegado en la República Dominicana, ahora está platanado en Europa. Hoy está aquí en vivo en el canal. El Mezclador, vino especialmente a una gira promocionar aquí en Estados Unidos y muy pronto vamos a conversar con El Mezclador Rubén de Ríos, El Mezclador, que está con nosotros en vivo aquí en este canal. Hoy es la hora cero. Hoy es la hora cero de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, vía terrestre por Colombia. Pero sucede que el ejército venezolano bloqueó la entrada de Colombia para Venezuela, Venezuela para Colombia y está totalmente bloqueada. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando esos camiones quieran quitar la barricada en que han puesto las autoridades venezolanas para llevar la ayuda de Colombia? El ejército venezolano le hizo una advertencia al presidente de Colombia que no intenten entrar con esos camiones a Venezuela porque ellos no quieren dávida, ellos no quieren porquería, no quieren basura. Ellos no quieren una intervención norteamericana a través de esa ayuda. Eso es lo que dicen los venezolanos. Ahora, el presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, dijo esta mañana que iban a entrar hoy temprano para Venezuela con la ayuda. No sé si el señor director tiene alguna comunicación a través del satélite nuestro de Canal América a ver qué está pasando en la frontera Colombia-Venezolana. Este canal tenemos un sistema tan avanzado tecnológicamente que ahora mismo se conecta con nuestros colegas en Venezuela o Colombia y nos van a decir lo que está pasando en la frontera. Porque el presidente Juan Guaidó dijo que para adentro que van y el ejército venezolano dice que no. Vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios que no pase nada porque supuestamente el ejército venezolano dijo que no van a entrar esa ayuda a Venezuela. Vamos a esperar que el señor director me busque las imágenes. Estamos conectando el satélite número 3 de Canal América. Es el único canal que tiene los satélites propios. No es el satélite propio para nosotros conectarnos con esos países donde hay conflicto como hay en Venezuela y en Colombia. Así que vamos a esperar a ver lo que va a suceder hoy porque el concierto ayer viernes se celebró en Venezuela y en Colombia y fue todo un éxito. No hubo problema. Entonces vamos a esperar que también la ayuda que va a entrar hoy a Venezuela no se arme un tiroteo, un juidero. Porque esos guardias venezolanos no están en su huere huere. Así que vamos a esperar a pedirle a Dios de que no pase absolutamente nada en el... No aparecen las imágenes del señor director. El transporte de los alimentos de Colombia a Venezuela puedan llegar miles y miles de venezolanos. Ahí están los artistas unidos por la pronta recuperación de la paz y la tranquilidad en Venezuela. Ahí está. Ese fue el concierto que se realizó ayer en la frontera Colombia-Venezolana. Pero entonces Nicolás Maduro, el bandido Nicolás Maduro, también hizo un concierto en Venezuela. ¿Dónde? En la misma entrada de Colombia-Venezolana, en la misma autopista, apuntaron su cuestión y hizo un concierto. Entonces, del lado colombiano, realizaron un concierto en beneficio de la paz en Venezuela. Vamos a esperar que las cosas puedan resolverse y vuelva la tranquilidad a este país de más de 30 millones de venezolanos ricos en petróleo, oro, diamante, gas. Y eso no tiene más y están comiendo basura. Por culpa del gobierno de Nicolás Maduro, mire, la manifestación, la persona apoyando a Venezuela. En cualquier rincón del planeta que haya un venezolano, está con su país. En el momento difícil, están con su país. Así que eso fue el fiestón que se hizo en Colombia, entre la frontera, en Cucuta, creo que se llama. Cucuta, ¿qué se llama la bubería? Ok. Que es la frontera entre Venezuela y Colombia. Así que gracias al señor director. Esa es la ayuda. ¿Ya entró la ayuda? Es bueno, me dice el señor director que está conectándose con Caracas Visión, a través de nuestro satélite. Estamos tratando de tener un contacto directo desde Venezuela, a través de nuestro satélite. Así que los amigos venezolanos que viven aquí en la ciudad de Nueva York, en todo Estados Unidos, pueden estar tranquilos. La ayuda es para adentro que van. Es para adelante que vamos. Así que vamos a pedirle a Dios de que esa ayuda siga entrando a Venezuela y puedan apalear un poco la situación. Porque supuestamente el gobierno ruso envió 300 mil toneladas de alimentos. Ahora. ¿Y por qué no lo mandaron antes? Porque ellos quieren romper el cerco que tiene la gente en contra de Maduro. Así que yo no entiendo, pero vamos a esperar a ver lo que va a suceder. Vamos a un video, señor coordinador, a Mercia Tevez. Vamos a un video de uno de los festejados en los premios lo nuestro. De Dari Yankee. Dari Yankee con ese tema rompe, rompe. Le hicieron reconocimientos a este joven boricua, cual yo simpatizo con Dari Yankee. Le hicieron un reconocimiento a Rey Mida de reggaetón. Así lo bautizaron los premios lo nuestro. El Rey Mida de reggaetón, Dari Yankee. Le hicieron un reconocimiento espectacular en esta actividad. Y yo quiero que, señor director, vayamos arriba con el video de rompe, rompe de Dari Yankee. En breve, vengo con el mezclador. Vamos allá. Merci. ¡Gracias! 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 Hola, sitechá ! Recuerde que la Botánica La 21a División Ventas de todo tipo de plantas medicinales Para la próstata, riñones, estómago, el colon Recuerda bien, ahí puede usted consultar con la Clividente América Y el Profesor Eliseo Una inmensa cantidad de plantas a su disposición Perfumes y mucho más Visite la Botánica La 21a División Ahí está la Clividente América y el Profesor Eliseo Si tu salud quiere cuidar, la Botánica La 21a División debe visitar Estamos ubicados en el 2545 de Gran Concord Teléfono 718-561-2831 Botánica La 21a División Para mantener un cuerpo sano y saludable Debes practicar un deporte o tener una vida activa Pero eso no basta si no comes bien Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Sibao Meat Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo Tienes otra alternativa La riquísima pechuga de pollo de Sibao Meat Products Pídelo en tu supermercado favorito Pero recuerda, si no tiene nuestro loguito No lo pongas en el carrito Brianna Beauty Salon Spa y Barbería Con un personal capacitado al servicio de tu belleza Con los servicios de manicure y pedicure Donde realizamos todo tipo de trabajos para tus uñas En nuestra área de peluquería El popular flaco te espera para brindarte excelentes servicios En corte de cabello, lavado, secado, color, extensiones, queratina y cejas Con nuestro moderno spa encontrarás tratamientos de acné Exfoliaciones, body wax y faciales Brianna Beauty Salon Spa y Barbería 2079 Giron Avenue, Blanche, New York Con el teléfono 347-500-7853 Brianna Beauty Salon Spa y Barbería Tony Chipping, tu empresa de confianza Te llevamos tu mercancía segura y confiable a la República Dominicana Con los mejores precios del mercado Y recuerda, usted llamando y Tony Chipping llegando Llámanos ahora al teléfono 631-624-8631 o 631-579-2461 Tony Chipping Si tu caja quiere mandar, Tony Chipping debe llamar Recuerda, si tu mercancía segura quieres enviar a Tony Chipping debes llamar Ya salió la más reciente producción de Duro Mambo A ritmo de los cueros Para contacto en Estados Unidos 646-730-9435 Con Mariproduction Y 646-377-7957 Con Nelson Mikey Y en la República Dominicana 829-706-4425 Con Marino López Ya salió Duro Mambo Más duro que nunca Ya llegó a Long Island y todo New York Una compañía de taxi segura y confiable Los Tíos Taxi Tenemos servicios a los aeropuertos Servicios locales y a otros estados de New York 24 horas al día Llámanos al 631-388-5549 O 631-226-2121 Y recuerda, si una cita amorosa, rápido quieres llegar A Los Tíos Taxi, debes de llamar Los Tíos Taxi, para usted llegar rápido a su trabajo A su cita con el médico Al aeropuerto Llame a Los Tíos Taxi Son los únicos que usted llamando Y nosotros llegando Ahora más grande, más glamuroso y mucho más acogedor Porque nuestros clientes merecen lo mejor Roy Restaurants & Bar Ven a degustar de la más grande variedad de platos de toda la zona En sabor, calidad, variedad y precios Nadie compite con nosotros Roy Restaurants & Bar Además, preparamos todo tipo de tragos y bebidas Presentamos artistas en vivo Salón para eventos especiales y mucho más Roy Restaurants El grandote del bronce Bueno, continuamos, señor director Aquí en esta cámara La cámara número 32 De Canal América Por favor Si hay tantas cámaras Mire, esa es la número 8 Esa es la 7 Esa es la 6 Cámaras Es lo que más hay Bueno, gracias Gracias a toda mi gente Allá en la República Dominicana Aquí en Estados Unidos Y gracias a la gente del Caldero El Caldero es el lugar exclusivo En el bronce Para usted a degustar cualquier tipo de platos Hechos por manos dominicanas Recuerde, ahí usted puede conseguir el pegado Como usted lo piensa Toma una conconada Ahí aparece Un buen bistec Un pescado al vapor Me gusta el pescado al vapor con vegetales Que usted solamente lo consigue en el Caldero Que está ubicado en el 1267 de Girón en el bronce Esquira 169 En las imágenes, merci Así que yo lo invito a usted a que vaya al Caldero Para que usted pueda degustar todo tipo de platos Que usted pueda conseguir Que se lo va a mostrar ahora Ahí está el Caldero Es un lugar exclusivo En la Ciudad de Nueva York Donde usted pida por su boca Mire el pescado Me está sacando los dientes Usted va Y puede degustarlo Con esos vegetales Ahí está el cerdo Usted no tiene que ir a la República Dominicana Para conseguir el mejor chicharrón Con la Ciudad de Nueva York El cocido Para las personas que están anémicas Mire el arroz Arroz de tres colores Ahí tenemos rabo Vegetales Arroz negro Arroz blanco Patita de cerdo Para mi amigo El mezclador Que en España no se consigue la patita de cerdo Aquí la tenemos Ahí usted va a cuatro caminos Pero usted va aquí Al 1267 Yerón en el Bronx Aquí en el 167 699 Ahí está el Caldero Mire Puede usted degustar Lo que usted guste Sin problema Llame al teléfono Que está en pantalla Tenemos Delivery totalmente gratis 267 Yerón en el Bronx 718-410-0012 Un bar espectacular Para abrocharse sus traguitos Después Miren Ese señor fue A degustar Un plato Hecho por manos dominicanas Al Caldero Si que llama El teléfono en pantalla Se lo lleva inmediatamente A la puerta de su casa Mire ahí está toda la variedad Toda la variedad Que tenemos Ahí está en pantalla Yo lo invito Ya invité al productor Propietario Y tesorero De este canal Mejor Mire Ese motor Rungo a Canal América Que momento Así que gracias A la gente del Caldero Bueno Quiero invitarle Que la botánica Las 21 división Ubicada en el 2545 De Gran Concur El Bronx Todo tipo de plantas Medicinales Ahí tenemos El perfume Amor Eterno Los 7 machos Usted puede comprar El perfume Del dinero Usted necesita Le están pegando Los cuerdos El mezclador Fue Ayer Me dice Antes de llegar Meclador Tú tienes un éxito Rundo en España Pero tiene que dar Lo de Linares Eso salió allá En la botánica Las 21 división Recuerde Está el profesor Elisero Que la vinte América Y si usted Necesita Enviar a la República Dominicana Una casa O a letras domésticos Torichipi El taxi En long L Se llaman Los tíos Taz Seguro Y confiable Ahora Si lo que necesitamos Es donde Roy Lunes Rumbero 880 Y Trimón El Bronx Ahí está Mi hermano Roy Super Estabona Roy Aparte Quiero saludar A la gente De Brianna Beauty Salón Spa Y Barbería Ahí está El Flaco Ahí en el 2079 Y en el Bronx Le da un corte Espectacular Y gracias a mi hermano Manuel Del Nuevo Valle Restaurante Que está frente Al televisor Disfrutando Del programa Voy a conversar Un excelente Luchador Dominicano Luchador Por dos razones Primero Dedicó parte De su juventud Está joven Todavía Pero está batido Por el tiempo También Dedicó parte De su juventud Al servicio De la defensa Civil En la República Dominicana Tenía un autobús Que tenía el tren De la defensa Civil Una sirena Gratis Para darle Asistencia Gratuita A la persona Aparte Tenía su propia Agrupación Que pegó Un tema Internacional Que agarró A Dios Y lo sometió Por ese tema El tema De la loca Me honra Con la presencia Esta tarde Mi hermano El mezclador Que tal Mi hermano Contentísimo Dándole gracias Ah tu sabes Como es El que uno innova Es un tipo Siempre firme Con su propio estilo Ahora te voy a decir Una cosa Meclador Ha pasado mucho tiempo Porque recuerdo Esos tiempos Estaba batido Pero ahora se nota Que está bien Me dice que está en Europa Está súper pegado ¿Cuáles son los temas? Los temas Que están pegados Coordinadora La mercy Puede dar un poquito De música Del tema nuevo Del mezclador Que lo están promoviendo Aquí en Estados Unidos Y en Europa también ¿Cómo tú? Ese tema Súbelo por favor Bueno Ese fue el éxito Ese fue el éxito De la loca Ese fue el terran Polín Para tú Internacionalizar Bueno y pan con mantequilla Dame pan Recogérate Que todo ese tema Pero que ese tema Fue el que te popularizó Ah no Claro que sí Entonces ahora Tú estás platanado En Europa Ahora estamos Arricado en Europa Bajamos de un tour De Europa RD Nueve meses Fajado con lo nuevo ¿Ese fue el domingo? Cantado el palito Claro Me dice que tú hiciste Un concierto Donde tú saliste Para Europa Y te fue bien Tú dices lo del teatro Sí Bueno Eso fue en España El único Ya podía entrar ahí ¿Luis Miguel de la Marca? Nadie podía entrar Ni lo que van de aquí Ten cuidado Es una institución en España Ni lo que van de aquí Son colegas Pero la verdad Es la verdad Entonces tú reventaste el lugar El teatro Acala de Madrid En la historia Donde fue premiado ahí Entonces el tema De que el palito Eso yo cuánto Eso está sonando en Europa Tú no eres muy jodón No, no Eso es para el candado A los hombres que se mueven mucho Yo soy un hombre fiel Es un hombre fiel Tenemos el candado El palito Y también tenemos El plátano grande Un reggaetón ¿Cómo? ¿Cómo dice el plátano grande? Yo tengo un plátano grande A la mujer le gusta el plátano grande Pa' que se lo pelee Y se lo coma Y le dé calambre Ay, mamá Ay, no Pues esa vaina Esa vaina es un palo Eso se va a pegar Eso se va a pegar Entonces ahí está el teléfono El contacto de Freddy Nelson Tú sabes que es Freddy Locutor Pero es más duro Que la torre gemela ¿De verdad? Sí, pero es mi amigo Entonces, ¿qué tiempo va a permanecer aquí en Estados Unidos? Vamos a estar aquí hasta el 26 de marzo Si Dios quiere 26 de marzo Luego bajamos ¿Por qué está un calentamiento? Pero me dice que tú estás acompañado de un hijo tuyo Sí, sí, claro El Megadivo ¿El Megadivo? ¿Qué? El Megadivo Venga acá el Megadivo El primer chulo Mira, mira Mira, mira Pero mira el swing Es verdad que Es verdad Vete un muchacho que nació en Europa Todo en Santo Domingo Bueno, se abre Santo Domingo pues se radicó en Europa Echa pa' acá Ese swing ¿Cuándo pensabas tú de estar así? Cuéntame, ¿cómo te sientes al lado del mezclador? Ya un próspero empresario artístico Y un artista ya que está súper pegado Bueno, hermano La verdad que me siento súper contento Y orgulloso también del padre que tengo Y primero le damos la gracia a papá Dios ¿Por qué tú no escogiste la carrera de pelotero? ¿Qué papá de pelotero? ¿Cómo va que morir? Me dice que tú cantas reggaetón Sí, sí, sí Urbano Bueno, mi nombre artístico es Jay Suá El Megadivo Estamos enfocados En ese tipo soy yo ¿Y te sientes bien? La gente te está aceptando en Europa Sí, sí La verdad que muy bien Gracias a Dios Y en Santo Domingo Dos chamaquitos ¡Ay, guay! Brincando Imagínate ¿Qué va a poner para abrir el espectáculo? ¿Ah, él es el que abre la vaina? Ah, entonces Entonces, ese es tu contraparte Él arranca con su reggaetón Y vengo y remato yo con la banda Coño, esto no está fácil Entonces, felizmente te sientes contento Sí, la verdad que sí El mono me dio Voy a pedir dos llamadas Voy a pedir dos llamadas Dos, señora coordinadora Merce Tevez Dos llamadas Alguien Alguien Recuerda el mezclador Con el tema Ahí va la loca Ahí Dame pango Mantequilla ¿Cómo la van? Mantequilla Dame pango Dame pango Mantequilla Que ya yo me lo gané Merce Tevez Para la fiesta Ok, el teléfono en pantalla 347-514-7784 Alguien recuerde ese tema de la loca Interpretado por mi hermano Rubén de Río El mezclador Que nos honra con su presencia aquí en el canal Tenemos una llamada De lo buenas Buenas tardes Se cayó Se rompió la cabeza Otra vez 347-514-7784 Cuando terminemos el programa Te voy a llevar el cardero ¿Cuál es el plato preferido tuyo, dominicano? Tú me lleves y yo lo elijo allá Sí, pues no vayas tampoco a querer llevarle a la familia Porque allá hay mucha vaina Yo vi de todo ahí Sí, sí, sí Entonces ahí se mezcla Ah, pero si Nelson va se odió la vaina Él se come Sí Bueno, el teléfono en pantalla 347-514-7784 El contacto con nosotros El mezclador Entonces el tema se llama Dale pal palito Candado al palito Candado al palito Y ese tema ya está sonando en Europa Pero duro, duro Y en el revés también En República Dominicana Y estamos ahora empujando un poquito aquí Para luego entonces Cuando veamos en el tour fuerte En noviembre por ahí Dale plátano Plátano maduro ahí Plátano grande Ay, mamá mía Entonces un ratito Yo creo que tú me interpretes el tema nuevo Claro que sí Sí, con mucho gusto Voy a recibir esta llamadita Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el placer Y de dónde? La llama al señor De aquí del Bronx ¿Del Bronx? ¿Quién me habla? Sí, sí Oye, pero vea acá Esos son los tipos que tú estás presentando ahí Esos tipos que tú estás presentando ahí Esos tipos de vergüenza Como van vestido De que hay un programa de televisión ¿Cómo así? Oh, pero... Pero son artistas Son artistas que tú quieres Un canal como ese Y ustedes presentan una porquería así No, porque no tumba No, porque tú no puedes tampoco Ofender a un artista Esa es su forma de vestir Los artistas sí que visten El artista viste como quiera Hay artistas Esos artistas reggaetoneros Multimillonarios Salen todos rotos Y nadie dice nada Y el Barbie Fue a los premios Con una batola verde Que es que no sé Quién se la prestó Y nadie dice nada Fue un famoso barruco Con unos tenis Sin media Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos Que tirarle el lodo A nuestros artistas? Vamos a darle las gracias A, como dicen los españoles A este carajo Sí Porque es una falta de respeto Y el único en la historia El único Que acabamos de abarrotar Un programa ahorita A la gente con llamadas Que salió con esa frecura Pero gracias, mi hermano Que Dios te bendiga Sí, porque En la viña del señor Hay de todo Yo dije en televisión Señora, quiero que me diga Como en este saco Ese saco no es tuyo Te queda grande Digo, doña, pero no me ofenda Pero busca el taraje de él Porque hay que verlo Otra llamadita Y puede decir lo que usted quiere Sí, buena con el mezclador Buenas Quedamos que vuelva Porque os sé mucho con él Y quiero que lo tengan otra vez Que suba a la cima ¿Cuál es el tema Que te gustaba el mezclador? Mezcla, mezcla Todo, todo, todo Todo me gustaba Gracias Gracias Que el mezclador Que me suba otra vez Que lo quiero Que esté pa'lante Gracias Es una llamada decente Pero usted no puede llamar Un programa de televisión Por ofender a un artista Hello, buenas ¿Con quién hablo? Habla con José del Bronx José, dímelo Mercy un poquito Dímelo, José Oyendo ese buen músico Que usted tiene ahí Esa persona que llamó Indecente De la frustración que tiene Se la quiere coger Con este artista Ok Él está bien representado Y bien vestido Gracias Y donde quiera que esté Este weekend Lo voy a ver Gracias Está mirando Porque es que Aparecen personas Ofendiendo a los artistas Ellos son artistas La envidia no mata Pero mortifica Pero yo Voy a respetar Ese teleespectador Que dice Que pues Si viene Darillán Aquí en chancleta Bien Pero como es el mezclador Lo atacan El coordinador Entonces Vamos arriba Después de De los consejos comerciales Y los videos Le voy a presentar En vivo a este artista Aún usted diga Que está mal vestido Él se siente bien así Ahora a mí no me van a echar No me vayan con cadena Tampoco Otra llamadita Voy a recibir esa llamadita Hello, buenas tardes ¿Con quién hablo? Habla con Fernando De Brooklyn Fernando Dímelo cantando ¿Cómo está? Bien para saludar El mezclador ahí Aquí está el hombre Hermano mío Gracias Mezcla, mezcla Bueno pues gracias Hermano Otra llamadita Hello, buenas ¿Con quién hablo? Sí, hello Sí, con Wilson Dímelo cantando Sí, el mezclador Que tiene para adelante Y que no se lleve Lo que habla de la gente Ok Yo te bendiga hermano Gracias Es así Mil buenas y una mala Pero perfecto Otra más Buenas tardes ¿Con quién hablo? ¿Y de dónde? De Brooklyn Es de Brooklyn ¿Con quién hablo? Isabel Isabel Mira quién está aquí El mezclador Y su hijo Mira a los muchachos Que no le den mente a nadie Que todo el mundo opina Cuando no tienes razón Ok, gracias Gracias Estamos con Dios Papá Dios Que es lo más grande Ahí que prende la vaina Está mirando Bueno el teléfono está en pantalla Estamos rotadas las líneas La gente quiere saludar El mezclador Aparte del señor Que dice que está mal Pero Dios Yo lo perdono No vamos a perdonarlo Vamos a un cambio Y después del cambio Continuamos aquí En Canal América Un canal de prestigio Pero es un artista Vamos allá Merci Vámonos Vamos allá Él me sorprendió Él siempre me sorprende En las actividades Siempre va a las actividades Es un personaje El cual yo quiero mucho La persona Muy distinguida para mí Él se llama No se lo conoce ¿Verdad? Grita por su nombre ¿Cómo él grita? ¿Cómo él grita? ¿Ustedes quieren que haga Una canción para ustedes? ¿Seguro? Chicho Cebeino Dominicano de pura cepa Dominicano que está Picando bien aquí En Nueva York El hombre se la está buscando Como el barrio de la banca Y eso Chicho Bueno ven acá Porque yo no es para allá atrás Que te quiero ver El público quiere verte aquí Aquí y adelante Lo que pasa es que Sabía que yo me iba sin ver Lo era ¿Te sabía? Dime una cosa El traje tuyo ¿De dónde es que viene? Sí No hay que decir La guardia Ese traje Tiene que ser Del Golfo Pérsico Vaya Pero me suena Más mexicano Que otra cosa Chicho Dile algo ahí A tu público Que te quiera también Porque tú eres dominicano No sabía que iba a gozar Tanto así No sabía Estaba naciendo del premio Bueno yo decidí lanzar ese video Esa presentación Del artista más taquillero Que haya parido A la República Dominicana Anthony Santos Después de Romeo Santos Una inspiración De Anthony A Romeo Romeo es Romeo Por Anthony Santos Se inspiró en el Mayimbe Entonces ese artista El artista más taquillero Llama a este gran artista Nuestro también Chicho Severino Con una bota Que parece que va para la luna Con uno Mire no sean de diablo Que encuentran la chaqueta Pero es un artista Yo no puedo hacerle una crítica A un artista De su forma de vestir Mire Chicho Una bota Todo el mundo está riéndose ahí Por la forma de vestir Pero eso es su estilo Mire la bota Parece que va para la luna Pero esa es su forma de vestir Tú no puedes hacerle una crítica A un artista De la categoría De Anthony Santos Al lado de este muchacho Chicho Severino Que hablando de Chicho Severino Gracias a mi hermano DJ Henry Viene a partir de esta semana Está aquí en la zona de Nueva York Chicho Severino Gran vaina Chicho Y es un artista Y la gente lo critica Mire ahí está Anthony Santos Curándose Una correa La faja Y ya es veneno Pero Esa es la forma De vestir de los artistas Entonces El señor que llamó Hace un ratito Para hacerle una crítica Al mezclador A su hijo Es una falta de respeto En primer lugar Usted llamar A un canal de televisión Donde hay un artista Internacional Como lo es el mezclador Que está dando Mucha agua de beber En España Y ahora Está aquí en Estados Unidos Promoviendose Amarren el palito Agarren el palito Entonces Quise colocarle Mire la bota Le falta el caballo Pero es el Chicho Severino Esa es su forma de ser Así que viste Así que gracias Al amigo que llamó Haciendo la crítica Al mezclador Bueno recuerde usted Que la botánica Las 21 División Ventas de todo tipo De productos naturales Para la próstata Usted tiene el programa Prostático Arranque para allá 2545 De Gran Concord Vamos a un cambio Recuerde Voy a cerrar el programa Con el mezclador En vivo Aquí en este canal Coordinadora Vamos a Mire A lo que pagan Y ahí si es triste Para que sepa Oh Galant Graphics Años de servicios A favor De las principales Empresas En New York Letreros creativos Impresión De alta calidad Rotulación Toldos Y más De la mano De auténticos Profesionales Garantía Y tecnología Porque la primera impresión Habla bien de ti Galant Graphics Design Factory Recuerde para comer bien Como en su casa Debe visitar El nuevo Valle Restaurant Con tres localidades Para su comodidad 176 Estrix Y Girón Avenue 268 East De la 167 Y 855 De la 180 Estrix Todos En el Bronx Especialidad En comida latina Y mariscos Pruebe nuestra variedad De mofongo Al estilo único Del nuevo Valle Restaurant Delivery Totalmente gratis Y comida Para toda ocasión Llame a nuestros teléfonos El nuevo Valle Restaurante Bueno gracias Por la sintonía Mi gente Allí en el caldero Gracias por la sintonía Del canal Y a la próxima semana Vamos a tener El comercial Totalmente ya editado Con la voz Internacional Internacional Del señor Jorge Rodríguez Propietario Y tercero De este canal No yo no soy Rola Rol No Soy mi hermano Ahí está el cardero Así que recuerde Estamos ubicados En el 1267 Girón En el Bronx Aquí en el 169 Puede degustar Todo tipo de platos 718 1014 10 410 0012 Recuerde bien El cardero Calentando En los motores Para que usted pueda degustar La mejor comida Se prepara en la ciudad De Nueva York Así que recuerde Llame ahora Que el delivery Es totalmente Gratis Bueno Osuna El dominico Boricua Ganador de nueve Estatuillas En los premios 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 Asistió este viernes A la fiscalía En Puerto Rico Citado Para el problema De la extorsión Esa que tenía Dice Osuna Que el nombre Correcto es Se llama Juan Carlos Osuna Rosado Es el nombre Original De este joven Boricua Mitad Boricua Y mitad dominicana Super pegado Han querido Tirarle Todos los Los cajones A este joven Exponente De reggaetón Que legalmente En los premios Lo nuestro La figura Esencial Que puso A chispiar La gente Fue Osuna Después Detrás Le hicieron Un reconocimiento A Rey Mida De reggaetón El Boricua Dari Yankee Lo más grande Que haya parido Ahora mismo Puerto Rico En reggaetón Se llama Dari Yankee Y seguido De Osuna Apoyado Por Dari Yankee Con la experiencia Que tiene ya Este artista Ganador De miles De reconocimientos Y lo Hizo una Demostración En los premios Lo nuestro Con el reconocimiento Tanto a Roberto Carlos Por una cartera De artistas Y después El reconocimiento A reggaetón Encabezado Por Dari Yankee El Boricua Apoya Los artistas Los dominicanos Tratamos De aplastarlo Los dominicanos Tratamos De tirarle lodo A un artista Cuando viene subiendo Es por eso Que yo siempre He salido En defensa De Osuna Porque tiene Parte dominicanista Y parte Boricua Sencillo Muchacho Sencillo Con una trayectoria Increíble Ese muchacho Está super pegado Hay un grupito De chupa media Racabaca Trapacheles Ratones De fartería Quebrada Que quieren Echarle lodo A ese muchachito Él fue Él fue A la fiscalía Porque le hicieron Una extorsión Habrá alguien Mezclar Con un asesinato Dicen que le encontraron Que se yo Cuanto tipo de arma De fuego Pero el muchachito Dice que está con Dios Y fue a la fiscalía Y cumplió Entonces Las personas Que llaman ahorita Tratando de echarle Lodo al mezclador Esas son las personas Que no permiten Que un artista Dominicano Pueda subir a la cima Porque ellos lo quieren tumbar Nati Natacha Ya llevó Cuatro nominaciones En los primos nuestros Y ya Hay un grupito De chupa media Que quieren comenzar A acabar a la muchachita Porque tiene talento Y ese talento Que la ha llevado Ahí está Nati Natacha Pueden decir Lo que usted quiera De Romeo Santos Pero es un estrella Una super estrella Entonces Usted no puede criticar A Romeo Santos Dominicano también Porque está en la cima Por Dios Quieren criticar A los bachateros Que están super pegados Porque visten mal Esa es su forma de ser Déjelo así Es con la ropa Que usted va a ver Es con la voz Que usted va a escuchar El artista Entonces Julio Iglesias Y el hijo de Julio Iglesias Salen a una tarima Con unos zapaticos Todos rotos Todos huertos Y tienen cuarto Entonces chupa media Acaban de empezar ahora Quieren venir A subirsele arriba A esas figuras Entonces Esa es la crítica De la actuación Del señor de ahorita Tú puedes criticarme Tú puedes ver el programa ¿Por qué no? Y hacer la crítica Que tú quieras Tú has abierto Tú me puedes hacer La crítica Que tú quieras A mí Yo estoy preparado Yo tengo Un escudo antibalas Continuamos En vivo Recuerde que la botánica La 21a división Ventas de todo tipo De plantas medicinales Para la próstata Riñones De tómago El colon Recuerda bien Ahí puede usted consultar Con la clividente América Y el profesor Eliseo Una inmensa cantidad De plantas A su disposición Perfumes Y mucho más Visite la botánica La 21a división Ahí está la clividente América Y el profesor Eliseo Si tu salud Quieres cuidar La botánica La 21a división Debe visitar Estamos ubicados En el 2545 De Gran Concord Teléfono 718-561-2831 Botánica La 21a división ¿Qué voy a hacer De comer hoy? ¿Qué voy a hacer De comer? Ya sé ¿Qué voy a hacer? Hola chicos ¿Cómo les fue La escuela? No ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever ¿Y cómo les fue Hoy niños? Indubeca Premium Ham De Sibao Meat Products Tradición de calidad Si no tiene loguito No lo ponga en el carrito Brianna Beauty Salon Spa y Barbería Con un personal capacitado Al servicio de tu belleza Con los servicios De manicure Y pedicure Donde realizamos Todo tipo de trabajos Para tus uñas En nuestra área De peluquería El popular flaco Te espera Para brindarte Excelentes servicios En corte de cabello Lavado Secado Color Extensiones Queratina Y cejas Con nuestro moderno spa Encontrarás Tratamientos de acné Exfoliaciones Body Wax Y faciales Brianna Beauty Salon Spa y Barbería 2079 Giron Avenue Bronx, New York Con el teléfono 347-500-7853 Brianna Beauty Salon Spa y Barbería Ya llegó A Long Island Y todo New York Una compañía de taxi Segura Y confiable Los Tíos Taxi Tenemos servicios A los aeropuertos Servicios locales Y a otros estados De New York 24 horas Al día Llámanos Al 631-388-5549 O 631-226-2121 Y recuerda Si una cita amorosa Rápido quieres llegar A Los Tíos Taxi Debes de llamar Los Tíos Taxi Para usted llegar rápido A su trabajo A su cita Con el médico Al aeropuerto Llame a Los Tíos Taxi Son los únicos Que usted llamando Y nosotros llegando Porque Bueno continuamos Quiero Merci Quieren un poquito El tema De Durumambo Está por ahí A ritmo Los Cueros Super pegado aquí En Estados Unidos Y en la República Dominicana Muy pronto Vamos a cambiar La temática Él tiene un tema nuevo Que lo vamos a colocar La próxima semana Aparte de Ritmo Los Cueros Lo tenemos tanto En la radio Como en la televisión De mi hermano Durumambo Y Mari Productions Que están frente Al televisor Disfrutando Del programa Así que recuerda La próxima semana Vamos a cambiar El tema Ya no será Merci Ya no será El tema Ritmo Los Cueros Si no será El próximo tema Que ellos están Promocionando Como se llama Merci El otro tema De Durumambo Tienemelo Solo O lo hay ahora De que hay Bueno Ahí está sonando Durumambo Super pegado Merci ¿Tú sabes Baila Este es el tema De mi hermano Romano Está super pegado Bueno Ahora quiero Quiero a los 76 millones De personas Que están en sintonía Con Canal América Van a degustar Y a disfrutar De ese tema clásico En la República Dominicana Que lo interpretó Lo interpretó Y lo va a interpretar El artista Que está aquí Esta tarde Que se llama Rubén de Rigo El mezclador Quiero que en compañía Del hijo De él Canten el tema De la loca ¿Verdad? Maestro Suelta el tema Vamos al swing Vamos a ver si es cierto Vámonos Si ves una loca Por ahí Agárrala Señores Como son las cosas De la vida Hay gente que lucha Y lucha Después que llegan Dando acá Pero yo lo quiero Ser así A toda la gente Lo llevo Lo llevo en el corazón Ahí va la loca Ahí va la loca Y dice One, two Vámonos para la maratona Isidro Este es mi bro Y dice Señores Como son las cosas De la vida Hay gente que lucha Y lucha Que suele que llegan De un cambio Pero yo no quiero Ser así A toda la gente Lo llevo Lo llevo en el corazón Señores Esta mujer Madrugadora Esta mujer Mañana La que madruga Dios le ayuda La que madruga Dios le ayuda Señores Esta mujer Secretaria Tenía como tres trabajos A toda ella Le dedicaba La gente Me le dicen Loca No quiero que le digan La loca Los muchachos De mi barrio Le dicen Ahí va la loca Ahí va la loca Mira que loca Mira que loca Ahí va la loca Ahí va la loca Y la ven por ahí Mira que loca Mira que loca Échemela para acá Ahí va la loca Lo que pasa Que esa mujer Mira que loca Mira que loca Esa que está mezclada Ahí va la loca Ahí va la loca Que loca Mira que loca Mira que loca Mira que loca Ahí va la loca Ahí va la loca Ahí va la loca Mira que loca Mira que loca Mira que loca Que loca, que loca, mira que loca, mira que loca Mezcla, mezcla, mezcla La gente de lente Ahí está Pablo y Romana Este es mi brother Y dice ¿Cómo que tú dices? Mezcla, mezcla, mezcla Si hay mazán, copia, bro Si dice Ahí va la loca, ahí va la loca Mira que loca, mira que loca Ahí va la loca, ahí va la loca Mira, ven por ahí Mira que loca, mira que loca Lo que pasa que esa mujer Esa es que está mezcla Ahí va la loca, ahí va la loca Qué loca, ahí va la loca Qué loca, ahí va la loca Cuidando a la loca Ahí va la loca Como es que tú dices, mesa, mesa La gente de la Seguro a los Castillos Para baratón ¡Ey! ¡Wa! 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 ¡Háblame de ti, bro! Con esto a cenarte, bro Y dices ¡Wa! 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 Ahí va la loca, ahí va la loca, ahí va la loca 26 de febrero del año 2019 Celebramos la independencia dominicana Con más fuerza y patriotismo Con un dominicano Dominicano Vota por nuestro futuro Yo soy Danis Rodríguez Y yo apruebo este mensaje Day 4 By Danis Por el día que esté mi estrella No me olvido de mi gente Está la presentación Y Danis Rodríguez Vota por Danis Para Defensor del Pueblo Quiero saludar a... ¿Cómo se llama la señora, Mercy? Mora Díaz Allí en Long Island Que está en sintonía con nosotros Bueno, prima, prima de Mercy Bueno, de esta manera nosotros Hemos llegado al final del espacio De entre tres Con la presentación estelar Hoy del Mezclador En vivo Desde Europa Aquí a Estados Unidos En este espacio Mezclador, ven acá, por favor Yo quiero dejarte En compañía de los amigos Para que tú me interprete El tema del palito Que es el tema que estás rompiendo Bueno, entonces Nos chequeamos Mezclador Gracias por venir Gracias a ti Y te dejo con el tema Candado al palito Y por qué hay que ponerle candado al palito Eso aconsejo a los hombres A los amigos No, no, a mí no Para que se vayan suavecitos Ok, entonces Gracias El próximo sábado Volveremos Con este espacio similar Entre tres Te dejo con el candado al palito Vamos allá Bien, mi gente Volver a hombre Te digo a todos mis amigos Que tengan mucho cuidado Porque a ese palito Le vamos a poner un candado Me rodeo a los hombres Y dice Saludame a Cangracio Le digo a todos mis amigos Que tengan mucho cuidado Que tengan mucho cuidado Porque a ese palito Le vamos a poner un candado De una mujer bendita Que tiene un mal corazón Y esa mujer bendita Me puso en la pensión Yo le doy a los hombres Yo le doy a este consejo A ese hombre grandulo Porque a ese hombre grande Le vamos a poner un candado Porque a ese hombre grande Le vamos a poner un candado Lo que dice Ay, caramba Ay, caramba Esto se jodió, caramba Esto se jodió, caramba Esto se jodió, caramba Esto se jodió, caramba Venga, venga Venga, venga Esto es para allá Para mi pobrecito De los huevos La mato es para el fan Chichilla Chichilla Oye Ese tipo Está pegado No se lo ya se fue Eso es el mío Ahí Ay, mamita Como anoche Ay, caramba Ay, caramba Esto se jodió, caramba Esto se jodió, caramba Ay, caramba Ay, caramba Esto se jodió, caramba Esto se jodió, caramba ¿Tú me que dices? Esa es mi rockera Suena rockera Es una bachata Es una bachata Ay, caramba Ay, caramba Esto se jodió, caramba Esto se jodió, caramba